Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato te voy Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato te busco Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato te busco Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu en un rato te busco